Maneras más tóxicas de perder el tiempo en FIFA Tenemos la de hacer toques con el balón Que lo único que tenemos que hacer es presionar el L2 y el R1 todo el rato Y usará toques cualquier jugador Lo puedes hacer con el portero o con cualquier jugador Es asqueroso Tenemos la de estar dando pases Pero no pases normales sino que los pases estos elegantes Que lo único que tenemos que hacer es cuando vayamos a hacer el pase Presionar el L2 y usarán pases así un poquito diferentes Luego tenemos el de cubrir el balón Que lo único que tenemos que hacer es cuando tengamos el balón con algún defensa Con cualquier jugador que tenga buen cuerpo Presionar el L2 y no os quitarán el balón en ningún momento Es que podéis hacer lo que queráis y que nos quiten el balón